Una gota de rocío en el borde de una flor Una estrella sobre el río, eso es el amor Una mano que yo ansío por su fuerza y su calor Tres llamitas en el frío, eso es el amor Y tus risas y yo río y mi llanto en tu dolor Tu camino con el mío, eso es el amor Un alcoiris que te envió tres perdones y rencor Un amigo en el gentío, eso es el amor Una gota de rocío en el borde de una flor Una estrella sobre el río, eso es el amor Una mano que yo ansío por su fuerza y su calor Tres llamitas en el frío, eso es el amor Y tus risas y yo río y mi llanto en tu dolor Tu camino con el mío, ese es el amor Un alcoiris que te envió tres perdones y rencor Un amigo en el gentío, eso es el amor No, no, no